Hola amigos y amigas Hoy les voy a presentar Como poner Imagen en la terminal linux No se olviden de mi canal Bueno, comenzamos Para poner imagen en la terminal linux Como esta aqui en la siguiente Esta imagen Pondremos lo siguiente Primero Dice para modificar Ponemos ls-a Y damos enter Va separado Ls-a Perfecto Ahora dice Que vamos a modificar Vars ¿Cuál es el Vars? Seria este Este lo vamos a modificar ¿Como? Teclearemos Teclearemos el siguiente código Con gdit Pondremos gdit .bars Pegamos O copiamos O copiamos el código Y damos enter Se abrirá Se abrirá un bloc de notas Aquí esta Aquí esta Y al final del código Pegaremos 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 Lo que es El cat Logo terminal Terminal Ese lo pondremos Ese lo pondremos Pondremos Cad Logo terminal Al final del código Guardamos Y cerramos Y cerramos Una vez hecho esto Abriremos Abriremos Blog de notas Ok Una imagen Una imagen ASCII Que seria En la siguiente página Que es Cris Arte ASCII Buscaremos Y buscaremos Alguna imagen Que nos guste Por decir Dragones Esta imagen Esta imagen Pondremos Lo copiamos Y lo pegamos Y lo pegamos Nuestra imagen Nuestra imagen ASCII Para que quede en la terminal linux Y le damos Archivo Guardar como Vamos a dar aqui Como .logo Terminal Y le damos Enter Y le damos Guardar Una vez hecho esto Ya guardado Miraríamos Los cambios Si es cierto Que hizo cambios Entonces Abriré yo Porque tengo Una editada Edit Logo Logo Terminal Aquí Aquí Y pegaremos Esa imagen ASCII Perfecto Lo vamos a guardar Y cerramos Para efectuar los cambios Y cerramos la terminal Ahora veremos Si quedo El cambio Efectuado Ahí esta Como ustedes lo ven El cambio quedo De imagen ASCII que puse Que seria este Y asi pueden poner Cualquier Imagen ASCII Que les guste Podemos hacer Este Infinidades Ya para que puedan editar Le damos .logo Terminal Asi como lo pongo Si quieren editar Porque ya esta Y nada mas Borro Y pega Y pega Y guarda Cerramos Y mira Vemos los cambios Efectuados Ahí esta Como ustedes lo ven Ya quedo Bueno Me decido amigo Eso es todo Subtit No se olviden de suscribirse a mi canal No se olviden de suscribirse a mi canal